Nos venimos con la güerita, oigan y van a estar partiendo aquí lo que es la champaina, eh Que ese todo un poco ya se la sabe en corazón, güerguero, y vean nomás Está recién hechecito y bueno, aquí la güerita se encuentra en el tianguis Vistas a la cantera por la mañana, los sábados y domingo Aquí merengues le encuentran con esta chulada de taquitos dorados y tostadas Oigan, aquí por ejemplo va a preparar una tostada reportada de todo lo que es la champaina Vean nomás, eh, está súper súper rico O la puedes pedir también de pura carnita Como más se te antoje aquí la güerita te consiente, la verdad, vean nomás Y toda esa carne va a llevar la tostada, eh, la verdad que la pone pero bien bien reportada Y la tostada déjenme decirles que la hace la güerita, eh Es una tostada hecha a mano artesanalmente recién doradita Una chulada y va toda la carne para la tostadita, vean eso, oigan Bien reportada que va, lleva igual su repollito Lleva su cebolla morada como debe ser Su ralladura de zanahoria para darle colorcito y vista El quesito que no debe de faltar obviamente Y su tostada de pilón, ahí está Su pepino criollo 100% nayarita Y su limoncito, su toque de acidez Y ahora sí, a comer se ha dicho ¡Gracias! ¡Gracias!